Ha vencido León de Buda Amigos de California, soy Julissa y los espero en la gira Ha Vencido junto a mi amigo Erickson Alexander Molano No se lo pueden perder El 19 de julio en Spring Valley y el 20 en Santa Ana Los esperamos Amor que nunca cambia Yo me rindo, me boció Viernes, 19 de julio, Faith Chapel, Spring Valley, California Sábado 20 de julio, Calvary Church, Santa Ana, California Donativo $25 Arquiere tus boletos visitando ericksonalexandermolano.com O llamando al 714-659-84 Arquiere tus boletos visitando ericksonalexandermolano.com O llamando al 714-659-84 Arquiere tus boletos visitando ericksonalexandermolano.com